La inseguridad, el temor y la angustia de que algo malo le sucede a sus pequeños ha hecho que la diosa hermosa del amor, Dina Paucar, vuelva a hacer una denuncia por amenazas de muerte. No es la primera vez que pasa eso, ya es varias veces inclusive que se ha hecho una denuncia de este tipo. Y mira, esta es la cuarta oportunidad que hago la denuncia. Está en la DININCRI, está en la Comisaría de la Molina. Llamaron cuando estaba en Chiclayo la semana pasada y diciendo pues ya que ya nos tiene... que el colegio inclusive dijeron el nombre de mi hija, ¿no? La universidad donde estudia mi niña y la verdad que nosotros ya le hemos puesto seguridad. A la niña obviamente no le gusta porque está ahí, es un poco molestoso, pero le digo, por favor, es que los tengo que cuidar, ¿no? Me pongo mal en realidad, yo... algo le pasa a mis hijos, me van a matar en realidad, yo me voy a morir. Por Dios que me muero, si algo le pasa a mi padre, a mis hermanas, a mis hijos, Dios. Si bien es cierto, Dina es una próspera empresaria que desde hace 21 años viene trabajando arduamente en el mundo del folclor, ella ya se cansó de que el terror continúe invadiendo su hogar. La gente pensará que no pagamos impuestos, la gente pensará que de repente todo lo que entra la gente al local, la plata al bol... No, no es así, tenemos que pagar a artistas, tenemos que pagar local, tenemos que pagar los impuestos a la FDA y a la SUNAT, o sea, hay una inversión grande. Y si te vas al diablo, uno tiene que trabajar de sol a sol para que pues te puedas ganar algo, ¿no? Entonces yo quiero decirle a los amigos, ya pues, dejen de estar ahí molestándolos, ¿no? Bueno, en junio, después de celebrar dos días de mi cumpleaños, nos dejaron nueve balas en la puerta de la casa, que hasta ahora está en investigación en realidad. Nosotros hemos dado los números de teléfono a la policía, a la DININCRI, para que pueda investigar. Porque son tan así ingenuos o no sé qué, pero tienen número los teléfonos. Mientras que la policía sigue dejando su casa a un lado, DININCRI se ha visto en la obligación de invertir fuertes cantidades de dinero en su seguridad para tener un ligero respiro de paz. Es más, nosotros hemos puesto cámaras en la puerta de la casa para saber, porque ahora tienes que cuidarte, tienes que estar bien armado hasta los dientes, creo, ¿no? Nada, pagamos seguridad también en la reja, pagamos seguridad también en la puerta de la casa, y que tienen que estar cuidando a los chicos. Hemos redoblado la seguridad y todas esas cosas más que todo con los chicos.